bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo de tu canal punto móvil en esta ocasión venimos hablando de remy note 11 y porque te voy a mencionar que es el único en su clase en el precio que anda entonces nada mi nombre es alexander bienvenido a punto móvil entro intro y empezamos con el vídeo ahora si vamos a lo que vamos que fue a lo que venimos tenemos el remy note 11 de manera rápida le vamos a hacer lo que es el unboxing un box y rápido vamos a ver aquí tenemos ya un remy note 11 en la caja abajo no tenemos nada el teléfono ya ustedes saben un teléfono perfecto para que no buscan toda la clase de cosas sino que buscan un teléfono equilibrado barato vamos rápidamente con lo que es el unboxing chequeamos aquí tenemos la versión que es de 4 gb de ram y 128 de memoria interna chequeamos rápidamente lo que es lo que va en la caja de manera rápida lo voy a decir si de manera rápida porque tenemos aquí lo que libreta el teléfono tenemos más libreta tenemos libre tica lo que nunca leemos tenemos más libreta tenemos el cover de goma se agradece porque ya no está incluyendo los otros celulares y el cargador de 33 watts de 33 watts chequenlo muy bien ahí eso no se ven todos los teléfonos que ustedes ven en la calle y esos dos pines que tienen arriba se resuelve con un adaptador que es como éste ya problemas resueltos eso sí tenemos el cable usb tipo c a usb normal eso es algo típico un teléfono de esta gama tenemos el dispositivo que era lo que todo el mundo estaba esperando teléfono bastante chulo azul vieron el nombre en la caja y tenemos un acabado como en plástico pero como un acabado medio cristal y no brillante chulo bastante heavy en el lateral tenemos la bandeja de la sim ya de auriculares altavoz infrarrojo micrófono de cancelador de ruido de ruido botón de volumen botón la huella tipo c altavoz y micrófono principal tenemos la cámara principal que es de 50 megapíxeles hay que te chequean los chulos se siente de plástico sí pero parece como que tiene un acabado más o menos algo pasable aquí chequeamos vamos a ponerle lo que es el cover vamos a hacer la review con lo que es el cover ahí tenemos una de la bandejita para cuidarlo del agua y cosas como esa este teléfono tiene ip 53 llevenlo en cuenta ip 53 es algo perfecto en un teléfono de esta gama vamos a hablar del dispositivo este dispositivo es un dispositivo que viene con android 11 de caja conmigo y 13 pero la actualización que viene por ahí ya porque ya yo lo actualicé y es mi 13 con android 12 el perfecto para un teléfono de este año y por lo que veo se va a actualizar en algunos años más adelante tenemos el display que en la pantalla super amoled 1080 ya te saben los pincelito la vaina no lo voy a hablar mucho voy a hablar a nivel de barrio pero le voy a decir que si tiene una pantalla de 90 g una pantalla de 90 g en el precio que está este dispositivo está bastante chulo aquí tenemos lo que aplicaciones se siente de una manera rápida de una manera sencilla un dispositivo que tiene bluetooth la cámara de 50 megapíxeles como le dije ahora yo hice un short tienen que ir a verlo pero el teléfono es algo que puede pasar de manera desapercibida en cuanto a la gente que no saben de dispositivos pero a nivel visual el teléfono pasa en todos los sentidos ahí tenemos los formatos de la cámara ahí tenemos lo que es retrato los 50 megapíxeles esto es un dispositivo que pasa en todos los sentidos y más en el precio que le estoy mencionando este es un dispositivo que no es a nivel de procesador lo mejor que hay pero vamos a esperar que con una actualización lo mejoren antes de seguir con el vídeo te voy a invitar a que te suscribas suscríbete porque aquí hablamos de todo un poco en cuanto a dispositivo y en cuanto a tecnología hablamos de cómo aumentar youtube de temas ya o me los mejores temas de xiaomi y hablamos sobre comparaciones unboxing y cosas en cuanto a tecnología aquí te vamos a cuidar tu bolsillo que es lo principal y el primer objetivo que tenemos en este canal este dispositivo tiene una característica de celulares o dispositivos de gama alta que son los dobles altavoz ahí te voy a dar un ejemplo aunque no es lo mismo como dicen en otro vídeo escucharlo en ahí te dejo la demostración bienvenido nuevamente a un vídeo de tu canal punto móvil ahí tú dirás en los comentarios como lo viste una breve actualización de información aquí tenemos un teléfono con dual nano sim una pantalla AMOLED con 90 Hz con MIG NIG el procesador que acompaña a este dispositivo es un Snapdragon 680 4G con un Adreno 610 la cámara trasera es la principal de 50 megapíxel una de ocho una de dos y otra de dos no sé si lo sabía pero Xiaomi en su capa de personalización trata de copiar a la iPhone ahí te dejo las imágenes para que veas que en cuestión de cámara y en cuestión de barra de notificaciones son muy 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 pero muy parecida y esta cámara no es lo mejor que existe a nivel de dispositivo pero ahí también te muestro como con la G-CAN que lo haremos en otro vídeo tú puedes mejorar de manera exponencial lo que es el procesamiento de la imagen otro dato tiene jack de auriculares los dobles altavoz como te mencioné una batería de 5000 miliamperios con una carga rápida de 33 watts eso es súper rápido para un teléfono de esta gama porque te menciono que esto es un dispositivo el único en su clase por el precio en que anda el precio en que anda es barato y una pantalla con 90 G super AMOLED una carga rápida de 33 watts y IP53 es un dispositivo que se puede comprar ahora en el 2023 entonces nada hasta aquí llegó el vídeo llegó el vídeo ahí te muestro en la pantalla final par de vídeo unos recomendados y otro hablando de personaliza tu android y más en los dispositivos de xiaomi mira el logo suscríbete deja tu comentario hasta aquí llegó el vídeo mi nombre es alexander y bye 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 bye